En la lucha libre, todos permanecen de pie o todos caen por sus propios méritos. Una lucha muy interesante va a ser esta. La gente está vitoreando al vampiro que es el capitán del bando de los limpios y Pierrot en mano a mano que es el capitán del bando de los sucios Miguelito Linares. Así es efectivamente, Vago, amigos de Televisa, batalla super estelar. En este cerario en la arena coliseo. Lucha en renebos australianos a 2 de 3 sin límite de tiempo. Una sociedad ruda que, bueno, vamos a ver cómo funciona porque la relación entre el Bocho Cota y el Ero Casas no es nada cordial. Usted seguramente recordará que hace algunas semanas, inclusive, en la monumental Arena México llegaron a una lucha en mano a mano. Aquí está el capitán de los limpios que es el vampiro canadiense frente al de Cuerra Vaca que es Pierrot, capitán del bando rudo. Hombres que también tienen su pique de tiempo atrás. El caradiense ahí castigando la extremidad superior de Pierrot ejecuta una cruceta aquí a ras de lora. observando muy de cerca el güero de Charcas, Don Roberto Rangel. Ahí tiene usted a Pierrot. Castigado por este vampiro un medio cangrejo ahora. Muchas dabas se han dado cita para ver de cerca a este vampiro canadiense. Y bueno, pues otro que también se entusiasma hasta llegar al desmayo cuando vea al vampiro canadiense, Rabón Castillo. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Miquilí! Te hace daño el sereno de estas horas. Bueno, ahí vemos a Pierrot de Fou, Pierrot el loco, sujetando el cuero cabelludo del vampiro. Y ahí están las patadas del vampiro canadiense contra la humanidad de Pierrot. Y Pierrot se desploma ante un vampiro que viene imponente, Don Pedro Magos. Bueno, pero, ¿quién es el limpio y quién es el rudo, Miguelito Linares? Porque se supone que el rudo es el Pierrot y el limpio, el vampiro canadiense. Estaban luchando con cierta técnica y de pronto el vampiro quizá le dijo algo, alguna palabra espesa, algo de gramática parda y se enfureció entonces el vampiro. Que llame bastante bien el español, ¿eh? Que acabe con Pierrot. No es de su familia, ¿verdad, Mago? Que yo sé, Mago. No, entonces que acaben con él. Creo que le dijo Pierrot al vampiro, Miquilí, Mago, y fue por lo que se molestó. Bueno, pues aquí está el consentido de Don Pedro Magos Septién, este bochocota, el hombre del fuerte Siraloa. Bueno, pues, todas sus canalladas se las perdona el vago a este bochocota. Dice que son chiquilladas, Mago, ¿verdad? Pues mira, tan pequeñito, tan indefenso, lucha con solamente una mano. Un luchador que fue hecho quizá para escoltar unos semidioses no adivinados todavía, señor Castillo. Si es, Mago, que hay que descubrir y eso solamente el futuro lo dirá. Mientras tanto está aquí con este hombre que viene del oriente, el último dragón. Otro ser mitológico. ¿Quién quite y sea este el que tenga que escoltar? Pero en fin, aquí está castigando la extremidad superior, inferior, perdón. Va sobre él, vea usted la forma en que gira este último dragón. Sujetando perfectamente el mochocota. Ahora, prensa de muñeca, tirante al brazo. Ahí está haciendo perfectamente la evolución el último dragón. Son gladiadores de experiencia, gladiadores que conocen su oficio, hombres de gimnasio. Hombres que están arduamente preparados para hacer cualquier tipo de evolución en el momento preciso. Ahora abriendo aquí la horqueta. Una media horqueta ahí abierta por este que es el mochocota. Castigando al último dragón. Vea el rostro de este hombre de la blonda cabellera rubia. Super Porky Prexto ahí. ¡Qué extraño! ¿Viste lo que hizo el canadiense? Ajá. Eso no lo hacen los limpios, ¿verdad? Pues no, Mago, pero ya ve. ¡Eso, eso, eso! Cree que porque es guapo, todo se le perdona a Miquilín. Bueno, pues ahí está el angelito contra este que es el mochocota. Un lance que tiene su riesgo porque el que lo aplica queda con las espaldas planas. Así que, bueno, pues estuvo en peligro ahí el último dragón. Y bueno, pues aquí tenemos a este que es un auténtico ídolo de los niños. El gran Porky. El brazo de plata. El público disfrutando de esta batalla aquí en la arena Coliseo. Aquí está el brazo de plata frente al negro Casas. Diferencia aquí en el tonelaje. Y van ustedes con qué velocidad se mueve este que es el brazo de plata. Echando el estilo ahí. Frente a un experimentado luchador muy completo como es el negro Casas. Vamos a ver. Algo distrae al negro Casas y al brazo de plata. Y aquí tenemos nuevamente a Pepe Casas. Llevándose a la lora. Al gran Porky al brazo de plata. Vamos a ver si lo puede mover. ¡No! ¡Vaya tonelaje ahí del brazo de plata! Y ahí va con toda su rechoncha humanidad. El gran Porky. Todo un espectáculo Porky. Bueno, pues rebotando ahí el negro Casas. Golpe de antebrazo. Nada. Y así sencillito haciendo su labor. El gran Porky Ramón Casillo. Así es. Es que este negro Casas es uno de los rudos más cotizados. Para mí es uno de los mejores luchadores. Ya sea en el terreno técnico, en el terreno rudo. Pero contra este Super Porky la verdad que está duro dominarlo. Mira, no le hace nada. Ahora sí ya parece que amelló algo ahí a la humanidad del... Vea usted la forma en que mantienen ahí al negro Casas. Humillándolo este Super Porky brazo de plata. Haciendo bien su labor. El hombre de la simpatía y el negro Casas sufriendo. Y las pechochas reunidas aquí en este escenario de Perú 77. Aplaudiendo y festejando. Y aquí está el hombre que le dice Pierrot. Ponte guapo carnaval de Veracruz. Porque ahora vas a ver tu suerte. A ver que saca Pierrot ahí de armas. Hace rato apuntaba el mago. Que Pierrot estaba en un terreno técnico de llaveo. Y el vampiro empezó a sacar sus malandrinadas. Y aquí está. Vea la forma en que gira. ¡Yeah! Que se vea. ¡Añeñe! Para que se eduque y se le quite los malandros. Le dice aquí Pierrot. A este vampiro canadiense. Que lo deja como cucaracha con DDT. ¡Miquili! Bueno pues ahí está reaccionando ya Pierrot. Se había visto mal ante el canadiense. Un candado a la cabeza aplicado por el de Cuerra Vaca. Se zafa bien el vampiro. Una tacleada. Esquiva el canadiense. Ahí está la patada. Ha utilizado mucho las piernas. En esta ocasión el vampiro. Manera de suple. Llevándose de esta manera Pierrot. Ahí lo tiene ya. Con las espaldas claras. ¡Mira el conteo! Antes de la tercera palmada. Alcanzó a levantar ahí el hombro. Tenemos ahora el relevo. Cuando aparece el negro. ¡Casas! ¡Que no! No lo quiere saber nada de Porky. Y vamos a ver al Mochocota. Bueno pues. Pecando de valiente ahí el del fuerte Siraloa. Bueno pues. Estrellándose ante una montaña humana como es el gran Porky. Ahí proyectando al Mochocota contra el negro Casas. Y aquí están los problemas ya. Y vuelven a chocar el Mochocota. Y el negro Casas. Ahí está. Observen ustedes. Le echa estilo el brazo de plata. Y se molesta el Mochocota ahí con el negro Casas. ¡Vago! Sí, no podía ser. No podía ser porque el Mochocota dio una lección al negro Casas. Y ahora el árbitro, el que los impulsa, es nada menos que Porky. Vamos a ver qué pasa aquí. Muy interesante. Cielo o infierno. Gasolina y aceite no se mezclan. Bueno, pero hoy ha venido en un plan muy raro el vampiro. Un luchador muy limpio generalmente. Es que claro, odia cordialmente a Pierrot. Pero ha utilizado métodos que no nos agradan mucho Miguel Toler. Cuando menos hasta ahora. Y bueno pues aquí se está apoyando el Mocho y el negro. Sin embargo aparece el último dragón. Con esas patadas voladoras. Se verás a volar. Ahí está el japonés por encima de la tercera. Una plancha. A ver ustedes en qué condiciones quedó el japonés. Y ahí va para apoyar porque... Una ligera planchita cuando tenemos aquí a los capitales frente a frente. Esta es la primera caída. Una sotora y se llevó al vampiro caradiense. Se zafa ahí de las espaldas claras el vampiro caradiense. Un golpe con el puño de Pierrot. Proyectando al vampiro. Cabezazo del canadiense a manera de suple. Ahora una tijera corta con palanca al brazo y se rinde Pierrot. Una caída para los luchadores técnicos. Mago. Estaban capitán contra capitán. Se veía la determinación del vampiro canadiense. Desde que empezó la competencia. Es muy raro cuando hay dos tercias que los capitanes salgan del rincón a luchar mano a mano. Aquí están levantando la mano mientras vemos en este rincón haciendo caravanas. Y aquí odiándose cordialmente. Qué situaciones tan diferentes arriba del ring. El Mochocota y el Negro Casas. Vamos a ver aquí las repeticiones. Mire usted. La elegancia. La inteligencia. Un vuelo hermoso. Y después esto. Si el hombre pesa 150 kilos. Al hacer contacto compañero Castillo son 300 y pico de kilos. Si es más los del último dragón que estaba también arriba. Pero bueno y este es el momento definitivo. El vampiro juega bien sus cartas. Da un tope borrego ahí contra la humanidad de Pierrot. Abrazo del oso. Se lo lleva para Croch. Coloca perfectamente. Después la tijera corta. Y con eso tenía Pierrot para rendirse. Y así se estaban llevando los técnicos. La primera caída. Y el pique. Entre el Mochocota y el Negro Casas. Continúa, Amago. Si entonces. Si hay mucha diferencia de peso arriba del ring. Habrá entonces más distancia todavía. Cuando no se entienden. En esta confrontación dos compañeros de equipo. El Mochocota y el Negro Casas. Y cada quien jala por su lado. Esto lo puede aprovechar perfectamente. Si no puede ser. Se veía desde el principio de la competencia. No se mezclan. El agua y el aceite. Religioso o pagano. No hay más. Miguelito Linares. Así es, Mago. Problemas. Entre el Negro y el Mochocota. Siguen ahí. Vimos que el Mochocota intercambió un golpe. Le dice aquí al Mochocota. Lo empuja. El Mochocota dice fuera. Porque ahí calentando el agua. Y luego no se baña. Y aparece Pierrot a poner el orden. Y ahora sí sale a defender ahí al Negro Casas. No. Sale a poner el orden. O se me calman o los calmo. Dice Pierrot. Y aquí le van a dar montoneada. A Pierrot Lefou. Ahí lo tienen. Porque está motivando. A las huestes rubas. A que se vayan en contra de Pierrot. El hombre que quiso poner el orden. Imponerse ante estos dos malandrines. Pero que la verdad. No le dieron tiempo de montar en su caballo. Y ahora sí que. Lo amasó en manos. Se le echaron a montón a Pierrot. Lo arrinconaron. Ahí lo dejaron. Lo mantienen. Y ahora sí. Se abalanzan inmediatamente. Era táctica ruda la que estaban usando. Y ahora van los rudos con todo el empuje. Miquili. Bueno pues aquí estamos amigos. En esta segunda caída. Aparece Pierrot aquí castigando al vampiro. El Mochocota frente al último dragón. Y el Negro Casas. Se hace cargo del gran Porquia. Que está precisamente. El brazo de plata. Que no puede fallar. Le ha dedicado la lucha a su sobrino. Coichi Alvarado López. Así que. Pues no. No puede fallar este brazo de plata. Tiene que sacar aquí. Pues el corazón. Sin embargo. Vean ustedes. Las rudezas de estos hombres. El Mochocota sacando del cuadrilátero al último dragón. Pierrot. Tomando ahí de la cabellera. Al vampiro caradiense. Aparece el Mochocota. Ahí está el vampiro. Tratando de hacer algo por la causa técnica. Ha caído. En esa esquina del martirio. La cueva del mal mago. Sí. Huele a gases asfixiantes este rincón. El Mochocota está aprovechando. Está vengándose. Mucha diferencia de peso con el vampiro canadiense. Pero empiezan a entenderse ya los rudos. Y parece que el vampiro canadiense. Que es el capitán. Quedará fuera de combate de los cabellos. Que está prohibido esto. Está prohibidísimo esto. Compañero Castillo. Así es mago. Pero ninguno de los referis dice nada. Dejan a Pierrot hacer de las suyas. Y la verdad es que este vampiro se lo merece. Que le siga andando con todo. Duro con él Pierrot. Aquí está Lefou. Pierrot el loco. Lo incorpora. El vampiro saca la casa. Está estampando de esta manera. Una variante de Croch ahí. Contra la humanidad de Pierrot. Aparece al relevo rápidamente. Negro Casas castigando la rodilla del vampiro. Una rodilla lastimada. Y que va sobre ella. La patada con giro. Bien aplicada a la altura del pecho. Y el vampiro dice. Quiero más. A ver si como roncas duermes. Aquí el Negro Casas está. Pues haciendo tiempo. Aparecía el Mocho Cota. Una variante de doble Nelson. Aparece el Negro Casas. Golpea. Parecía que iba a esquivar el vampiro. No lo hace. Ahora llega Super Porky. Llega último dragón. Van a defender al vampiro. Descontando al Mocho Cota. ¿Dónde está Pierrot? ¿Dónde está el Negro Casas? Nadie lo sabe. Están observando solamente desde su esquina. Una patiza locochona que le están acomodando aquí al Mocho Cota. Vea la forma, el estilo con que patea este Super Porky. Y descontando ahí también. Sacando golpes. A diestra y siniestra el Mocho Cota. Giro quebrador. La que aplican. Contra la humanidad de Cota. Aquí va el vampiro. Se queda con la extremidad superior. Aparece la patada. La zona parietal de este vampiro por parte del Negro Casas. Que llega al trompón y descontón. Patada y rodillazo bien acomodado. Viene el último dragón. Patadas. Vea la forma en que están dándole su orden de patadas. Está lista mi Negro Casas. Dijo el último dragón y aparece Pierre Roth. Ahora van a montonear al último dragón. Como buenos rudos. Ahí lo llevan a los tensores. Lo dejan sentadito. Pórtese bien. Van a las alturas. Atención a esto. Pinta para un suplex. Atención a esta situación. Y los estrella. Qué manera. El último dragón sacando la casta. Va a las alturas. Aquí está doble golfe de antebrazo. Llevándose a Mocho Cota y al Negro Casas. Está ahí el vampiro canadiense. En una esquina recuperándose. Les dice el último dragón. Incorpórense. Tacleada. Juego de cuerdas. Va. Se alcanza a llevar al Negro Casas. El abrazo del oso. Y qué oso el de este. Brazo de plata Super Porky. Llevándose en dos al hilo, Miquili. Bueno, pues triunfo de los técnicos en esta batalla. En dos al hilo. En dos al hilo. Pero finalmente la sociedad del Mocho Cota. Y el Negro Casas con Pierrot. No funciona. Viera ahí el japonés. El último dragón. Imponiendo la clase. Imponiendo ahí el estilo. Problemas entre el Mocho Cota. Y ver ustedes de qué manera. Está culminando la sociedad. Una patiza del Mocho Cota para el Negro Casas. Se interpone ya Pierrot. Y bueno, pues así está culminando la batalla este Negro Casas Ramón Castillo. Así es. Desquitando su furia con su compañero. No pudo con los técnicos. Dice, pues ahora con este me desquito. Y el Negro Casas. Pues lo agarró de sorpresa. Pero esto no se va a quedar aquí. Un pique enorme. Le está yendo peor al Negro. Que si lo hubieran tratado los técnicos. Con este Mocho Cota que anda rabioso. Está desatado. Y sube Pierrot. A defender el honor de este Negro Casas. Ahora está en dificultades verdaderas. Este Mocho Cota dice. Hay unos vidrios cocodrilo. ¿Qué dijiste? Ya se trenzó este conmigo. Pues ni hua Don Juan. Aranjas agrias. Y al que sí le siguen dando su patiza. Y su trompones. A diestra y siliestra. Ahora es al Negro Casas. Que ahí anda ya. Inclusive mezclándose hasta con los técnicos. Miquili. Así es efectivamente. Bueno, pues un rotundo. Dos al hilo. En favor de los luchadores técnicos. El vampiro canadiense. El último dragón. Y brazo de plata. Vamos a llevarles amigos. La magia de la repetición. Momento decisivo de la batalla. Parte final. De esta segunda caída. Ahí intentaban. Daba la impresión el córner suple. Sin embargo la astucia del último dragón. Ver ustedes de qué manera. Hacía chocar ahí al Negro Casas. Y al Mocho Cota. A Ramón. Así es. Luego venía. Este doble golpe de antebrazo. Contra la humanidad de los rudos. Pedía que se incorporaran. Patada que acomodaba ahí el Negro Casas. Distraía al Mocho Cota. Tacleada del último dragón. Y después. Este mortal hacia el frente. Por parte del último dragón. Para darle el objetivo contra el Negro Casas. Y el brazo de plata. Un abrazo del oso. Enorme. Contra el Mocho Cota. Y así se estaba definiendo. Y terminando. Esta segunda caída. Para que los técnicos se llevaran el dos al hilo. Veo usted. Este otro ángulo. Estaban estrellando los cráneos de los rudos. El Negro Casas. Aquí esperaba. Doble golpe de antebrazo. Así es efectivamente. Bueno. Pues así estaba culminando ya la sociedad. Del Mocho Cota. Y el Negro Casas. Ahí está el vuelo. Mortal hacia atrás del último dragón. Para llevarse al Negro Casas. Ahí lo tenía con las espaldas claras. El abrazo del oso. Del gran porque. Contra el Mocho Cota. Rotundo dos al hilo. En este escenario. La unidad de número cuatro. A cargo del ingeniero José Luis Betancur. En esta arena. El viejo embudo coliseíro del barrio de la Lagurilla. En la crónica. Ramón Castillo. Su servidor. Miguel Hirares y Rodríguez. Los comentarios. Los comentarios siempre acertados del Marqués de Querétaro. Don Pedro Vagoseptién. Una producción del señor Rodrigo Silva. Vamos a continuar. Claro que sí. Con la emoción de la lucha libre. Hacemos una pausa. Y posteriormente. Lo estelar en la lucha libre. Triple A.